La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Mi amargura y mi llanto, por tu conducta infiel, te quise mucho porque te creía digna, pero me he dado cuenta que eres la basura que abunda en los mercados. Pero me he dado cuenta que eres la basura que abunda en los mercados. La cumbia sigue nomás, reparte tu cuerpo al mejor autor, pero nunca olvides que yo te quise con este amor que no supiste corresponder. Pero nunca olvides que yo te quise con este amor que no supiste corresponder. Cu-cu-cu-cu-la, ochenta y cuatro, ochenta y cuatro. ¡Órale! 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 La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. ¡Un pueblo sin viveros es la moda! ¡Multo con! ¡Multo con!